Ojo con el atún rojo que compres porque puede ser falso. Según una investigación del CSIC, el 40% del atún rojo comercializado en supermercados en realidad no lo es. Se trata de un fraude alimentario en el que colorean el atún con zumo de remolacha o inyecciones de sangre de pollo. Para detectar cuál es falso solo tenemos que ver el etiquetado para conocer la procedencia, método de captura y sobre todo la especie, que se tiene que indicar obligatoriamente. Y uno de los indicadores es el propio color de las piezas, el atún no tiene un color uniforme. Además, su textura, que es gelatinoso al tacto y no se rompe aunque se manosee. Si en la pescadería vemos restos rojos que no sean de sangre, podemos dudar. Así como por su precio, si es atún rojo a precio barato, puede ser sospechoso. ¿Por qué lo hacen? El motivo es porque el atún rojo es muy apreciado por su sabor, su textura y sus propiedades saludables y por ello su precio es muy superior al atún normal. ¿Lo sueles comprar?